¿Por qué no, si realmente tienen preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países? En el caso de la migración, ¿por qué no aprueban apoyos para los países de Centroamérica, del Caribe? Otro, ¿por qué no le garantizan los derechos a regularizarse, a obtener su nacionalidad sin perder la nuestra? A los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos, ¿qué partido va a proponer eso? El partido que proponga eso, que va a regularizar la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos, desde aquí le vamos a hacer un reconocimiento a ese partido. Vamos a esperar, ¿no? ¿Qué tal que tomen esa decisión humana, justa? Lo otro, el caso del consumo del fentanilo, que es muy lamentable por todos los daños que causa, que republicanos y demócratas hagan un plan para atender a los jóvenes que toman ese camino por falta de oportunidades, de trabajo, de estudio, y también por falta de amor, de apapacho, por los problemas graves de desintegración familiar que enfrentan. ¿Por qué no? Es ganar un plan así. Y por último, el 70% de las armas que se utilizan en México para cometer delitos, para cometer crímenes, entran de contrabando de Estados Unidos.